La izquierda y el nacionalismo no encajan, no encajan. Encajan si eres de izquierdas y vives en el país que se quiere liberar, claro. Pero como vivas en el otro, a ver cómo te las enseñas. Yo soy de izquierdas. Soy español. Las izquierdas españolas no entienden una mierda lo que está pasando aquí. Y vete tú a decirle lo que quieras. Es igual. Lo que te van a decir es que ellos son internacionalistas y que esto del nacionalismo es una cosa pequeña o burlesa. Siendo un movimiento de izquierdas tenemos que defender la libertad de los pueblos. Tenemos que defender no solo la libertad de Andalucía como nuestro pueblo, sino también otro principio que está en el ADN de la izquierda y es la defensa de la libertad de los diferentes pueblos. Y no entendemos que haya una vara de medir entre unos pueblos y otros. No entendemos que haya una izquierda que defienda la libertad de Palestina o del Sáhara pero a la misma vez no defienda la libertad de los pueblos del Estado español. Yo recuerdo que dentro del SUB justificáven que en cada elección estaven ya fent el dret o exercint el dret d'autodeterminación. Pero nos hemos equivocado porque en definitiva lo que estábamos haciendo era aplicar allo que nos habían imposado a la hora de redactar una Constitución vigilada. Y que, por tanto, habíamos tenido que aceptar, muchos seguramente, sin adonar-se, que seguíamos con la misma historia que era la base del franquisme y es la unidad intrancable de l'Estat español. Crec que mientras que Madrid, Cataluña, País Valencià i Balears estiguin alimentant unes élites, això no farà canviar res a Espanya. Yo aposto por la independencia de Cataluña, por Cataluña en primer lugar, pero también por todos los miles y millones de trabajadores que necesiten un cambio en España y que no el tendrán si continuamos con el mismo estatus quo que en estos momentos tenemos. Algunos españoles ya hemos ganado. De los que creen que si esto tiene alguna salida está en Cataluña. España va a salir ganando. Desde la independencia hasta cualquier otra fórmula. Va a salir ganando porque por fin, después de 400 años, algo se va a mover. Algo se va a mover. Todo esto de la oligarquía es que es la historia de nunca acabar, hombre. Es la historia de nunca acabar. Sense trencar la unidad, jo crec que podem coincidir amb moltes coses del full de ruta, però hem de mantenir la cohesió suficient des de l'esquerra per aconseguir que aquest procés, el procés constituent, es faci el més des de baix possible, amb la reflexió més progressista possible. Crec que les esquerres hem de ser geomòliques en aquest procés, en aquesta nova Constitució i en tot el procés constituent, perquè hem de assentar unes bases socials, unes bases de justícia, unes bases en les que tots els que estem per a la independència hem d'estar d'acord i per això estic en aquestes bases socials i estic a l'assemblea perquè estic convençuda que no ho podem fer sols.